A seguir cumpliendo más años y de buena salud, es lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren cantar el santo nombre del Señor en esta noche? Dicen un fuerte aleluya, un fuerte gloria a Dios. Vamos entonces, música de la luz de la noche. ¡Gracias! Y no me canso de predicar, el sana a los enfermos, reprende a los emullos, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Que no era tuyo Pero mi ser, mi ser, mi ser Cuando se acabó así a poco Porque era pobre Y otra vez ¡Vamos pa' ti, señor! ¡Oh, sabrosura! La luz de salvación es el que suena, que suena Un saludo especial a los hermanos Manuel Erradicado allá en la Unión Americana Y a su nombre Bueno, por supuesto, sigue la fiesta, sigue la fiesta Para Cristo Jesús en esta hora de la noche Bueno, queremos saludar a nuestros hermanos de la radio franciscana En su frecuencia 96.1 FM Corazón de Guineales Y también en Canal 35 de Cable San José Dios bendiga a nuestros hermanos receptores En los diferentes lugares ¡Vamos con más gozo! ¡Vamos con más gozo! ¡Muy bien! Manuel, a sus compañeros de apartamento que Dios nos bendiga, estamos compartiendo el gozo, la alegría, mandando su corazón con la familia, bendiciones el señor. ¿Sabes quién es? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde quedó ese amor tan puro que tenías? ¡Muy bien! 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 siervos y siervas del Señor a nuestro hermano Lencho con su amada esposa nuestra hermana Pascuala, nuestra hermana Antonia nuestra hermana Catarina Rosalía y nuestra hermana Tomica juntos estamos glorificando el santo nombre del Señor a través de nuestra adoración las alabanzas en la presencia del Señor más alabanzas es para seguir glorificando el santo nombre del Señor Música Sigue alabar a Dios 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 Sanó mi corazón y me baqué a tu corazón Y esa es la razón por la que vivo es Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón y me baqué a tu corazón Y esa es la razón por la que vivo es Vine a alabar a Dios 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 El vino a mi vida en un día muy especial Dando mi corazón y me baqué a tu corazón Y esa es la razón por la que vino Vine a alabar a Dios El vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón y me baqué a tu corazón Y esa es la razón por la que vino Yo vine a alabar a Dios El vino a mi vida en un día muy especial El vino a mi vida en un día muy especial Luz de salvación Luz de salvación El vino a mi vida en un día muy especial El vino a mi vida en un día muy especial El vino a mi vida en un día muy especial El vino a mi vida en un día muy especial El vino a mi vida en un día muy especial El vino a mi vida en un día muy especial El vino a mi vida en un día muy especial El vino a mi vida en un día muy especial El vino a mi vida en un día muy especial El vino a mi vida en un día muy especial Para ti 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 Y Para ti 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 Para ti